Hola, chiques. Ya estamos con nuestra tercera partida, la tercera vez que comenzamos este intento. Espero que se esté escuchando. Ustedes me contarán si se está escuchando o no. Espero que sí. Y tengo de invitada a una poeta. Yo te digo poeta, no poetiza. No, ni cagando poetiza. Poetiza ni cagando. Poeta sí. En la Edad Media le decían poetiza a las mujeres cuando intentaban ser poetas porque era una poeta chiquitita. Una mini poeta, no como un gran poeta. No, entonces había que decir, ahora decimos poeta. Sol Danor, y yo tenía tu libro y yo recordé el momento en que me lo entregaste fue hace como un año atrás, cuando estábamos en la marcha del año pasado, del 8M, y yo estaba vendiendo libros y tú pasaste y tuviste la gentileza de regalarme tu libro. Yo ya había escuchado tu trabajo por ahí, por redes, qué hice yo. Porque, ¿tú sabes que tengo un libro un poco pequeño? Sol Danor. Y tu libro se llama, aquí lo vamos a mostrar, Juana Tres Cocos, por lo menos ese libro que me regalaste en ese momento. Sé que ahora vas a publicar otro. Sí, se viene este año, se vienen dos libros más, pero después de ese vino otro poemario más, que se llama Malparida. Ah, mira. Frecuentemente me insulto ahí en los libros. Lo que pasa es que Juana Tres Cocos me decían cuando chica. ¿A quién no? O sea, bueno. No, claro. A mí también me decían Juana Tres Cocos. Le ganaba a las bolitas un cabrón chico a la cuadra y se picaba conmigo. Me inventaba que nadie podía jugar conmigo, tenía así un tarro en el café lleno de bolitas. Entonces me huevían y me decían Juana Tres Cocos. Y mi mamá, mi familia, mis tías todas, ¿por qué no cerraba las piernas? Porque me manchaba los vestidos. Está ahí con las piernas, de hecho, no cerradas. No cerradas. Bueno, te fijaste. Brígido. Así es. Oye, qué marimacho. Ahí está lo que estabas contando un poco. ¿Te gustaría leernos? Sí. Agradezco a la gata en celo que habita mi alma por lamer mis heridas. Agradezco al maestro Manuel Paredes Parod por lustrar mis brillos. Agradezco a la mariposa más poderosa del planeta por ser alas de mis sueños. Y me disculpo con el niñito más machito de la cuadra por haberle ganado las bolitas. Justamente lo que estaba contando. Fabián se llamaba. Que tenía su masculinidad tan frágil en ese tiempo. Se picó. Se picó el cabro. Se picó. Se pican. Sí, pues se pican. Y te dicen Juana Tres Cocos. Me decían, me decían. Ahora me dicen Sol. Bueno. Digamos, cuando se pican, te sacan el tema. Me sacan el Juana Tres Cocos. Bueno, mi mamá es la principal culpable. Pues muy enojada conmigo, bien homofóbica, bien chereada conmigo. Y aparte Juana Tres Cocos me decía mucho malparida. Así que como me lo dijo tanto, bueno, usémoslo. Y el libro que viene después de este se llama Malparida. Mira las madres, ¿ah? A mí me abandonó. Qué buena. Yo encuentro que a veces hay personas que cuando te abandonan es mejor. Es mejor. La intermitencia es más nociva que la ausencia total. Cuando son intermitentes la cagan más. Si hay alguien que te va a herir, ¿por qué querríamos que se quede contigo? Que se vaya. Pasa mucho con los hombres. Los papás, los papitos corazón que aparecen de repente, la cagan más que se hayan ido. Ándate, ándate, paga la pensión, pero no aparezcáis más. A menos que si va a aparecer, apareces bien. Visita a la criatura, se tarea con la criatura y ahí corresponde. Pero si no, que se vayan. Sí. Oye, Juana Tres Cocos, yo siento que yo he pensado mucho, como me lo han dicho tanto, ¿qué significará? Y pensaba, claro, porque tiene tres cocos. O sea, tiene más cocos que un hueón. O sea, es como más hombre que un hombre. Qué buena descripción. Por eso le ganáis en las bolitas. Porque si hay que jugar a las bolitas, vaya a ser mejor. Como que eres más hombre, hombre, hombre. Eso lo había visto por algo más fisionómico. A ver, ¿cuál es tu interpretación de este insulto? No sé, como que los labios parecieran ser testículos, dos testículos, uno al medio. No sé, como que me imaginé algo así, como algo más... Me lo imaginaba cuando chica. ¿Por qué me dirían, Juana Tres Cocos? También pensaba por esto de las piernas abiertas, que no te caben los cocos. Que yo digo, bueno, los hombres ya les cuesta cerrar mucho las piernas. ¿La boca también? La boca también. En el metro yo me he peleado con Juana, así como ocupando con sus piernas abiertas, dos asientos, Juana, y como que tienen los cocos muy inflamados para poder cerrar. Y a una le piden que las cierre. Una tiene que ir sonriente, señorita. Cuando uno no es sonriente, le encuentran violenta. Sí, pues. ¿O amargada? Violenta. El otro día me dijeron, no te vayas a poner feminista, po. Un gallo que estábamos hablando ahí en la... en la puebla, que lamentablemente hay mucho que hacer, po. Siempre el feminismo fue un insulto y ha vuelto a hacerlo, creo. Hubo como un delirio de dos, tres años, donde todo el mundo decía ser feminista, hasta el presidente, pero volvió a ser insulto, creo, en este momento. Quiero darle la bienvenida, como saben, yo sé que algunos ya escucharon esta parte, pero siempre es bueno darle la bienvenida a nuestros auspiciadores identitaria.cl. Identitaria es un centro de salud y medicina y psicología, donde tú puedes tomar hora con algunos médicos especialistas en psiquiatría, o puedes también hacer tus consultas médicas a un costo bastante razonable. Así que siempre nos acompaña Identitaria. Muy bien. Y también trabajan con personas orientadas, digamos, heterosexuales, bisexuales, también de la comunidad. Eso es súper importante para nosotras a la hora de ir a una consulta. Y también saludar a AFL Abogadas. Nunca se sabe cuándo vamos a recurrir a una, cuándo nos van a atrapar, cuándo nos van a atrapar. Yo creo que nunca se sabe, y menos en un país como este, que las cosas están muy raras. Y tú haces poesía. Hago poesía, sí. Hacer poesía en un mundo como este. ¿Qué te pasa a ti? Por ejemplo, ¿tú has visto lo que sucedió con el caso del jefe de la policía de la PDI que fue detenido y que el jefe de carabinero está procesado? O sea, va a ser procesado, pero ya se le anunció que está siendo procesado. Se le va a notificar el 7 de mayo, hace mucho tiempo. Y nunca le dieron a él, nunca le pidieron la renuncia. ¿Cómo ves eso? Tú habitas como en un mundo donde te preocupan esas cosas, ¿estás pendiente de esas cosas? Sí, mira qué buena pregunta, porque de repente la gente escucha la palabra poesía y como que bosteza. A mí me pasaba cuando chicas decían, ay, qué cosa más linda hablar de la belleza de la vida y el rocío que cae por la piel en la mañana con ese frescor. No. En el caso mío, y justo me reí hoy día de eso porque me querían invitar a los espejos a una feria del libro, y la jefa decía ya, pero que no diga teta ni vagina. Pasa que en mi... ¿Y tú decís teta y vagina en todo tu poema? No, no puedo evitarlo, no me lo propongo. De hecho, tus poemas son teta, 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 teta. Y, puta, y además, sí, hablo mucho de ese tipo de cosas. De hecho, tengo un poema que fue censurado en Recoleta el año pasado. Me sacaron de ahí. Ah, ¿y se puede decir quién o no? Mira. Si no quieres, no. No, ni conozco... Porque si necesitas una pega, ¿para qué te vamos a que te bajen de la pega? No, si no fueron los organizadores. Fueron... Fue un tipo del público que llegó ahí tironeando a la señora y cuando escuchó la teta dijo que su hija de 12 años se había puesto a llorar por la palabra y se la llevó y emitió una carta de reclamo a la organización de la comuna para decir que cómo era posible que yo hiciera pornografía verbal ahí en el... Me encantó, pero anotémoslo. Pornografía verbal. Sí, qué cuático. Bueno... ¿Título para otro libro? Sí, ahí para otro poema. O quizás para una banda de música. Pornografía verbal. Bueno, y yo te... Teta, teta, zorra, 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 zorra. Aprovechando de hablar de estos paquíticos condenados que no van a ser condenados y tampoco nos hagamos expectativas, no soñemos. A propósito de ello, tengo un poema que se llama Fóllame Papito Neo, que les echa la putea a este tipo de gente. Entonces, claro, volviendo a la pregunta anterior, la gente puede pensar que yo estoy hablando del rocío y de la cosa como bonita. Igual, tengo poemas de amor que le escribo a mi señora después de un abrazo cósmico, pero... Mira cómo le llamas tú, abrazo cósmico. A la cosa sexual, sí. Es que estamos en vivo igual, pues que... Sí, cada vez que digamos abrazo cósmico, en vez de decir culear, que culear es muy feo. Es muy feo, sí, por favor. Sí. Nada más que una niña de 12 años podría salir corriendo. Porque escucha la wea. Pero es que abrazo cósmico es más Pablo Herrera igual. Más... No, sí. Claro, más... Sí, más... Bueno, yo escribo sobre ese tipo de wea y, claro, la gente igual puede pensar que la poesía es como más piola, más dulce, más tierna. Y no, pues igual opino, te opino harto. Pues yo creo que por eso igual cuando van a invitar a Soltanol a algún lado igual hay que pensarla un poco. Sí, porque sabes... Como que hay que pensarla bien, hay que ordenar bien el asuntito, como que cachar qué público va a haber. Este público es súper sensible. Yo creo que están todos rojos. Sí, yo me... Están ahí. Tengo la sensación ahí. Estuvieron ahí hablando de teta y... ¿Qué lea un poema? Dice la gente. A ver, ahí ya... Mira, te cuento los comentarios de la gente. ¿Qué lea un poema? Oli, oli, oli. Camino a Santiago, a la chamba. Querimos que nos culí. ¿Quién? O sea, quieren un abrazo cósmico para... Un abrazo cósmico. Que yo siento que lo dicen como un piropo. Porque a esta altura de la vida que a uno le digan eso... Hay otra persona, Aserticuri, dice... Por Charles Bukowski me gustó la poesía. Me tinca harto esta chiquilla. Ah, le tinqué. Ya, te tinqué. Vamos a ver. Igual este es el más censurado. Como que voy a partir igual fuerte. Ya, lo demás... Si logran pasar de aquí, vamos a poder seguir con lo demás. No cagamos. Váyase al tiro. Les pido disculpas por adelantar. Fóllame, papito Neo. Aquí te espero, papi. Méteme tu miembro erecto de monedas. Trátame como puta. Yaculaste durante siglos en las bocas hambrientas, carcajeante de victorias. Te disfrazaste de rojo para que te creyéramos. Pero no dudaste cuando nos viste agachados, obedeciendo. Para darnos punteaditas, muy lentito, calientito. Alucina que me gustas. No te imaginas que ahora me gustan las chochas. Ven aquí a frotarte, viejito culiao. No te importa si soy niña. Te sientes en éxtasis. Quieres comerte la tierra. Acusas a quienes la defienden de terroristas. Pero aquí tú eres el terroristas. Fascínate con mis curvas montañosas rematadas. Rasguñas muy fuerte. Y no escuchas nuestros alaridos de dolor. Cruje en mis caderas adoloridas de parir obligatoriamente. Porque necesitas mano de obra. Me sometes a parir hijos abandonados. Finges educarlos. Pero perpetúa su hundimiento. Cabizbajos. Masticando calugas pelayo. Babeando de televisión. Todos tus hijos nacieron con un síndrome. Echerichas es sinus. Y no los vacunas, asqueroso cochino. A ellos no los vacunas porque no te importa que maten. Que sueñen leyendo sus cuentos de hadas. Donde ellos son los principitos cubiertos de oro. Tengo ese y otro de los rocíos cayendo por la piel y esas cosas. El abrazo cómico. El abrazo cómico y la tenura. Oye, muchas gracias por la lectura. Muchas gracias. Siempre un privilegio poder escucharte y leerte. Quiero preguntar igual a la gente. No sé cómo quedaron las personas. Ahí están mandando sus aplausos. Si te fijas con sus emoticones. Y están haciendo sus vítores. Y agradeciéndote. Son monitos de que ya no pueden más. De emoción. Son distintas. Wow. Silencio, seca, estremecedora. Un abrazo. Ahí van saliendo los... Quedé dibujado. Los divest... Quedé dibujado. Son diferentes comentarios del público. Y siempre es un privilegio poder escuchar. Quédate con tiritón cósmico. Quédate con tiritón cósmico. Son muy buenos para el deseo también. Sí, son buenos. Porque tampoco hay que tomarse tan... No, está bien, está bien. Para en serio todo. Sobre todo esas cosas. La gente la tira para el chacoteo. Pero quiero preguntarte... Quedé con ganas de más. Dice Sailor Boomer. Ahí mandaron aplausos. Ah, ya. Siempre yo creo que es un momento... Me gustó caleta. Dice Paco Macho. I love you. Y gente pide otra. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Mira, justo veníamos con mi señora esposa caminando para acá. Hablando de aquello. Pues nosotros tenemos una editorial popular que se llama Artegrama. Que nació en La Legua. Ya. En la República Independiente de La Legua. El segundo territorio militarizado por el Ministerio del Interior. Claro. La Araucaní y La Legua. La diferencia es que en La Legua la militarización es bien cosmética nomás. ¿Ah, sí? Sí, no pasa nada. Los chiquillos comen completo y ven Robocop adentro de sus vehículos. Pero no hacen nada. No pasa nada. Y en La Legua está Artegrama. Que es nuestra editorial con la que nosotros trabajamos. Y Artegrama no tiene una sala de venta. Pero sí tiene su Instagram, sus redes sociales. Después les puedo comentar. Y a través de ese formato nos pueden ubicar. Y nos juntamos. Yo en general, alguien quiere juntarse con nosotras. Le invitamos un tecito, un cafecito. Y que vaya a buscar. Y que vaya a buscar el libro a la casa. Y tú ahí te autopublicaste. Sí, pues nos publicamos. ¿Y tú vives ahí? En La Legua sí, pues. Yo soy nacida y cría, o más bien mal cría en La Legua. Estamos hablando del barrio La Legua. El barrio La Legua. Y actualmente, justo ahora, ahí está Doctor y Padrino. Muchas gracias por apañarnos porque no tengo el menú como siempre lo tenía. Alguien puso Artegrama con doble T. Justamente es con doble T muy bien. Artegrama, no. Si mi gente está aquí contigo, pero vamos juntos. Yo que estaba buscando el Google para mostrarles, pero ellos hicieron todo. Hicieron la pega. Hicieron la pega para que te busquen en Instagram. En Instagram. Te sigan. Espero que tienen que seguir desde ya porque ahí me imagino que pueden ver tu trabajo. Sí, pueden encontrar los libros. Yo he sacado, este es el cuarto de seis libros. Tres poemarios, dos obras de teatro y un cuento infantil. Se han antologizado, no sé cómo se dirá el asunto, en otro espacio, en otras editoriales, pero así por completo la obra se encuentra en Artegrama. Sí, me autopubliqué, pero no me autocorregí. Mi editora personal de la vida y de mis abrazos cósmicos es mi señora que me está acompañando acá, que es la editora de Artegrama, la que se hace a cargo de ahí de hinchar por las comas los puntos y todas esas cosas que ella hincha. Sí, pues así son las editoras de la vida. Yo también tengo una editora de la vida. Tengo algo en común ahí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que mi editora no está. Por eso queda en las toletoles y queda en la cagada. Entonces después yo digo, cualquier cabeza pescado, y mi editora lo escucha más tarde, cuando ya en la cagada está hecha. Y no hay cómo editarla. Ya está público. ¿Cuál era el Instagram? Artegrama con doble T. Artegrama con doble T. Lo escribieron ahí en los mensajes más arriba. Síguenle desde ya para que puedas conseguir la obra. Y cuéntame entonces, como vimos acá, el tema del texto que nos acabas de leer era esta cosa de estar con un hombre que le decías neo. Neoliberalismo. Es como es putearme al neoliberalismo y en el imaginario de que este es un viejito, de estos viejitos que fueron violador en tiempos aquellos, pero hoy día son tan pena, dan como ternura y cachao, como que cuando uno llega, bueno, tengo un poema que dice aquello, cuando ya llegan a la adultez como que llega a dar hasta pena como denunciarlo, que ellos están viejitos, son tiernitos, pero fueron unos desgraciados toda la vida. Ya, ese es mi imaginario del neoliberalismo. Mira, así lo ves como un viejo, un viejo cochino. Un viejo cochino. Ese, pero ¿sabéis que el viejo cochino? No, pero dice la gente. También. El viejo cochino, igual aunque esté viejo, te saluda, te da un beso y te lo cunetea. Sí. Y bien baboseado. Puta, sí. Como que se disubaba. Tuvimos un cumpleaños y pasó un viejo cochino, nos besó como a cinco mujeres y de repente se fue el viejo y una criada como en la cultura de quedarse callapo. Como que después de un rato hicimos la reflexión y como que todos nos empezamos a tocar, estábamos todas baboseadas por el viejo cochino. Porque yo nunca le he dado un beso, espero, nunca haberle dado un beso baboseado a nadie. No, pues bueno, si no me lo pides. A menos que haya consentimiento. Con consentimiento, claro, pero sin consentimiento, como que andar chupeteando gente, baboseando gente. O sea, el viejo cochino sigue hasta el último día, yo creo, baboseando. Baboseando, sí. Es el neoliberalismo para mí, en mi imaginario. Creo que es un viejo de mierda, pechoño, remilgado, que se hace el buenito y que se sorprende de las hueás malas que pasan en el mundo, el Barzú. ¿Te ha sorprendido el viejo neo con lo que pasó acá? Con lo que pasó acá. Con lo que pasa con las instituciones, se está agarrando desde el pecho, está impresionado. Nunca lo pensé. Nunca lo hubiese pensado. Debe pensar que esas son manzanas podrías nomás, que el resto está todo bien. Claro, y menos del hijo regaló en Chile. Sí. Que es como el balbarte, como el hijo pródigo del neo. Sí, pues del papito neo. Ahora está sorprendidísimo. Debe pensar que sacando estos elementos negativos, el resto de la institución queda muy bien. Eso es lo que más he escuchado estas mañanas. Es lo que van a instalar también. Que no son las instituciones que en Chile las instituciones sí funcionan. Son esas personas, esas manzanas podridas, pero el resto está todo funcionando perfecto. O sea, no vayan a imaginar que esto está generalizado y es una práctica. O sea, oye, ¿cómo te relacionas con el mundo de la poesía? Me refiero a los poetas. ¿Se puede pelar? Sí, se puede. Está peluón. ¿Tú decís? Si quieren pelar, pelan. Si no quieren, no pelan. No, sí vamos a pelar. Y si la embarramos aquí que estamos en el grupo. Bueno, y llega tu editora después. Sí, eso te iba a decir. Si sientes que te pasaste en algo, lo cortamos después. Solo los que están en la comunidad lo escuchan, pero ustedes fingen que no lo escucharon. Ya, Cawin, dicen. Eso. Un caso aislado, dicen. Cawin, Cawin. Mira, nosotros frecuentamos harto porque es la casa a la que uno acude, la casa del escritor. Ya. Que es la, ¿cómo se llama? La casa del escritor. La SET. La Sociedad de Escritores de Chile. ¿Se cuya maquena con algo? Sí. Almirante Simpson. Es una casa que regaló Neruda. No des la dirección porque capaz que le dañan a tirar tomate. No, no, no. ¿Van a tomar huevo? No, 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 no. Porque ahí tenemos una santa patrona que queremos mucho, que es una amiga que tiene ahí un cafecito al ladito de la casa. Ah, mira. Que es una bacana, vayan para allá. Es muy barato. ¿Uno puede ir ahí a la casa del escritor? Podía hacer reuniones, podía ir a tomarte un tecito, el tecito es re barato. De verdad, con 500, 700 pesos te tomas un tecito y en otros lados te cobran dos 500. Ahí la santa patrona te cobra lo que es justo. Tenía unos pastelitos, unos sanguchitos, así que todo bien. El tema es que es un espacio que está invadido por masculinidades. De esas masculinidades viejas remilgadas, caché, como estos viejos. Cuando yo quise publicar mi primer libro, tuve harto atado con un caballero que yo presenté mi libro y dije voy a publicarlo porque yo pertenecía a un taller de la Sociedad de Escritores de Chile y él se negó a que yo lo publicara. Me decía que era una blasfemia la poesía porque... Estaba actuando como la niña de los 12 años. Sí, porque yo resulta que... ¿Qué argumento dio él? Porque las mujeres nos ocupamos mucho la cabeza, somos demasiado viscerales. Mucha emocionalidad. Y poco cerebro. Y poco cerebro. Entonces, yo le dije sí, pero léalo. Porque, o sea, yo voy a recibir su comentario si me dice en qué parte se refiere usted. Pues analicemos el texto como corresponde. Que es mi primera obra que se llama Eclipse de Sol. Fue un caos. Se disolvió el grupo a propósito de esto. En esa misma época yo tratando de pedir explicaciones. Al final, de pura venganza nomás, le mandé mi texto como a ocho, ocho escritores consagrados. Escritores y escritores. Mujeres y hombres. Y les pedí su opinión bien sincera. Y me mandaron todas esas opiniones. Las imprimí todas. Le empapelé la cara al viejo mierda. Dije, aquí están las opiniones. Le dije yo. Y lo voy a publicar igual. Se disolvió el grupo. Quedó la pura caga. A gran pata. Y de ahí en adelante nos hemos ido topando con harta situación bien machista ahí en la sociedad de escritores. Está lleno de... ¿Pero en qué lo notas para que la gente pueda entender a qué te refieres? Porque mucho se habla de machismo, pero no necesariamente las personas entienden, especialmente los hombres. Mira, hay... Pero en general las personas no entienden a qué te refieres. Hay abuso de poder, hay acoso sexual, hay invisibilización de la escritora mujer. Hay muy pocas mujeres dentro de la sociedad de escritores con cuota de poder. Muy poca mujer con presencia en los recitales poéticos. Es un espacio bien masculino. Muy, muy masculino. Mucho tiempo después de que la casa se abrió hace muchos años atrás, empezamos a ver cuadros, fotos de mujeres escritoras. Pero ha sido bien complejo que la mujer tenga una presencia ahí. Son pocas las mujeres, somos pocas las que hacemos resistencia. Y algunas de las que hemos oído... Tengo una compa que ahora está judicializando a un tipo que nos cae re mal, que ha sacado un montón de libros que son recopilaciones de otros autores, que se los atribuye el mismo, tú sabes de quién hablo. Y está judicializado porque el tipo dice que las versiones del escritor masculino de este viejo cochino de 50, 60 para arriba, que llegan hasta de 90 y los viejitos, es que las mujeres deberían leer a tetas peladas, o que la mujer es muy emocional, la mujer no logra hacer una imagen poética porque le cuesta procesar, que la mujer es relativamente estorba un poco en ese mundo, porque hay otras cosas que hablar, hay otras cosas que decir, ¿cachai? Y que la mujer dice mucho desde lo visceral, desde la guata. Entonces, de todo, pues, desde el comentario de que tu poesía vale mierda, porque así me la dijeron a mí, hasta... Bueno, él es. Mira, la gente se imagina que en ella y la está comentando. Lo comento. Como por tu descripción, lo están nombrando con apellito. Sí, con apellito. Bueno, él tiene... Bueno, él hoy día es el presidente, hay una deuda pendiente ahí, hay una especie de Tinder viejo entre medio los escritores y escritoras que están buscando ahí la chiquilla nueva que llegó, una cosa muy rara. A lo mejor el viejo como que vuelve a tener no solamente la cosa sexual como de piel, sino que hay algo en que, ah, y alguien me cree, alguien cree en mí, alguien me ve como si yo fuera un ídolo. Sí, sí, como me valida. Alguien me ve como un ídolo porque, claro... Por ejemplo, me pasa mucho con el poema La Teta que hay muchos de estos viejitos que se fueron como para atrás y como que no es tan cómodo escucharlo. Y me llama la atención que no sea cómodo escuchar un poema que se llama La Teta. Cuando les gusta tanto la teta. Cuando les encanta tanto la teta. Como que es la teta la que gusta. Como que les gusta a ellos cosificar la teta, usar la teta... Pero no le vayan a venir a mostrar la teta. Pero no vayas tú a ser la dueña de la teta. Sí, pues... Cuando tú eres la dueña de la teta, hay algo que les molesta. Se nota también en las martes cuando ven a mujeres en teta. Sí, es chocante. Es como un insulto. Incluso cuando amamantan las mujeres. Ah, no. A mí me echaron de un banco. Una vez me dijo un guardia. Me dijo si podía hacerlo de manera más privada. ¿Cachai que le parece un horror la teta cuando tú eres la que está usando su propia teta? La teta mía. Que yo estoy usando. Eso no les gusta. Pero cuando se la apropian ellos... Todo bien. ¿Te puedo leer la teta? Y eso también va para Twitch, por favor. También para Twitch, porque Twitch es una de las redes sociales y también Instagram, que tú mostrando teta... Te joden. Te bajan. Pero tú me decías que miembros viriles no. No, penes sí. Pene, todo bien. Tú puedes. Pueden haber puros penes aquí. En vez de personas, penes. De hecho, podríamos poner en cada persona un pene. Te podías poner un pene en la cara. Aquí mostrando. Una máscara de penes. Podríamos estar desnudas, pero en vez de teta ponemos picos. Y te apuesto que no nos van a... No pasa nada. Es que te dicen, sí, porfa. Por favor, ponte un pene. Que dejemos la tole, tole. Oye, teta, te voy a leer la teta. Este poema, a propósito del viejo cochino remilgado, que se molesta cuando uno dice teta. Y yo digo acá hartas veces teta en este poema. Para ustedes, chiquillos, la teta. Te regalo la teta, pero déjame sacarla cuando el crío llora de hambre. Te la regalo. Prometo pasearme en toples por el medio de la calle y ya no solo en tu pieza. No voy a escandalizarme por dos tetas promocionando una pilsen, pero déjalas que griten. Deja que mis pezones le pongan los puntos a tus ies. Deseaste mi botón mamario cuando tenía doce. Acéptalas ahora que miran hacia abajo mientras gritan. Te ofrezco mis dos tetas. Querías chuparlas, pero las vendiste. Insertas en la revista que ofrece autos. Rebosantes en los salones de pool. Adornando paredes mientras sobas tus bolas. Te regalo mis tetas. Te las regalo. Pero ahora son gritantes, alarmantes, quejantes, peleantes, insultantes. Así te las regalo. Ahora que ya no son como antes. Ese es cortito y molesta un poco igual. Como que la teta es como... Y ese también el que molestó en recoleta. Ese también molestó. Cuando dije, deseaste mi botón mamario cuando tenía doce. Molestó. Chocaron. Les recordó lo que han hecho con las cabras chicas. Claro, puede ser. Viste que esta semana, el fin de semana, mira, la gente está aplaudiendo. Están agradeciéndote la lectura. Lira Textil dice, es violentamente autodefensivo y denunciante. Le amo. Muchos aplausos, muchos corazones. Es muy poderosa tu poesía. Muy emocionante. Como te decía, para mí siempre es un privilegio poder leerte o simplemente escucharte. Yo creo que estamos todos aquí. Es bonito. Además, la poesía... No nos damos tiempo para la poesía. Es como que este es un mundo de WhatsApp. Decimos, esta reunión pudiera haber sido un mail. Sí. O incluso este mail podría haber sido un WhatsApp. Incluso este WhatsApp pudiera haber sido un emoticón. Y estamos reduciéndolo al máximo. Un meme. Porque producimos, producimos. Y la poesía igual requiere un tiempo. Sí, por un espera, un disfrute, conectarse, escuchar. La poesía tiene un requisito importantísimo para que se convierta en poesía, un texto, que es la figura poética. La figura poética es una frase que te tiene que trasladar a otro lugar. Que tiene que darte la posibilidad de reinterpretar lo que acabas de escuchar. Y con esa reinterpretación identificarte o identificar otro lugar, otro sitio. Que te pueden pasar un montón de cosas. O puede que a todos nos pase relativamente lo mismo. Que pasa cuando leo la teta, que a muchas nos pasó lo mismo. Cuando leo la princesa que tengo acá también, a muchos les pasó lo mismo. Entonces, ese requisito importante que es reinterpretar, que es recibir una imagen y dejar tu mente volar y conectar con otro espacio, con otra imagen, con un recuerdo, con un olor. Esa imagen poética tiene que estar en la poesía. Y para que ese evento suceda en tu cabeza, tenés que estar bien parado. Tenés que estar escuchando con las antenas paradas, con los ojos abiertos, con ganas de recibir. Y si eso no sucede, claro, si vais a la pasada no podéis mucho. O sea, por ejemplo, la música. La música entra por distintas plataformas de la mente. O sea, lo melódico te puede relajar y podés seguir pensando en otra cosa. La poesía te exige un análisis. Y ni siquiera cuando hablo de análisis, un análisis no literario profundo, gigante y docto. ¿Cachai? Estoy hablando de que si yo te digo una frase, esa frase tiene que conectar con tu recuerdo. Si eso pasa, ocurrió un acto poético entre tú y yo o entre nosotros que estamos acá. Y probablemente entre todos los que estamos aquí y los que van a estar en el futuro cuando subamos esto a redes y lo van a poder seguir viendo. Porque son historias que están, de alguna forma, no sé si todas y en todos, pero compartimos estas vivencias. Sí, ahí decían que se ve dulce pero no es tan dulce. Yo concuerdo con eso y por eso insisto en esta cosita. La cosa de la flor es parte de mi personaje igual. Porque Soldanor, mi nombre es otro, Soldanor es mi nombre poético. Y soñé que me llamas así, porque sí me vi en la obligación de ponérmelo. Tiene esta imagen como dulce que puede entrar. Mi señora de repente me dice, tú deberías, no sé, cambiar tu imagen. No, le digo yo, mi imagen es de la vieja que estaba pelando papa en la Casa de Campo. Y le dijeron, oye, léte un poemita. Ya, bueno, ya, ya voy a ir a leer el poema, ya. Esa es la imagen que yo tengo, mi imagen poética de mí misma adentro de mi cabeza. Pero sí, pues esa dulzura que puedo representar está cargada de Juanas Tres Cocos, de malparidas, ¿cachai? Viene como de la indignación, como de que estoy choreada y estoy choreada. Y como no estoy casada, no románticamente, sino como políticamente en ningún partido. Yo me siento de izquierda, pero sí soy virgen, al menos en eso. No he militado. Es lo único que te queda virgen. Es lo único que me está quedando virgen. Fuertes declaraciones. Soy Danor, no me queda nada virgen excepto los partidos políticos. Los partidos. Virgen de partidos. De militancia, soy virgen. No, y creo que esta oreja también. Bueno, el asunto es que como tengo ese desplante, tengo la posibilidad de pararme frente a cualquier... Tanta cuestión, ¿cuándo? Y paliado ripio vos. Sí, pues ahí tengo la posibilidad de serlo. Y esa libertad se escucha muchas veces. Depende de quién la escucha como algo más violento o como más potente, como lo describen por ahí. Y es raro, porque una vez le fui a afunar a un guán. Fuimos a afunar con mi señora un 11 de septiembre. Estábamos aburrías. Ya fuimos a la marcha, hicimos todo. ¿Qué hacemos, mi amor? Vamos a afunarlo. Vamos a afunarlo. Era el alcalde, lo voy a decir con nombre y apellido. Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín, durante cuatro periodos, violó a una compañera de trabajo. Hacía fiestas en sus casas, de este tipo de fiestas. Un gallo que robó, estuvo metido en el caso Mugate, sobresueldo, facturas falsas. Por estas declaraciones, cualquier cosa, llamamos a AFL abogadas. Cualquier cosa. No, pero en todo caso, lo googlean, Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín. Después de Cati Barriga, viene Sergio Echeverría. Fue procesado por esto. Está en eso, está en investigación. Hay un listado, un ranking. Y nosotros, que somos una comuna tan pobre, decimos, puta, no nos pasa nada. Debo decir que estamos en el segundo lugar. Está Cati Barriga, viene Sergio Echeverría. Ah, mira, ahí no se habla nada tan pobre. Nadie ha hablado de que somos segundones igual. Claro. Y él es de izquierda. Era del Partido Socialista. Parece que los machitos de izquierda y derecha se parecen en alguna cosa. Tienen ahí un punto de encuentro. Ya, pues, ese día estábamos como medio aburrías. Dijimos, ya, hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué hacemos? Ya vamos a funerar este tipo. Y fuimos para allá. Pues, el gallo estaba ahí debajo de la estatua de Allende, hablando un discurso. Y nos paramos ahí delante de él y le dijimos, oye, dale nomás, pa' acá. Sabemos que en el ir, loco. ¿Sabes qué le dije yo? Mira, yo así, viva 90 años, 90 años. Voy a estar toda mi vida, Juan, luchando para que tú nunca más en la vida ocupes un cargo público. ¿Pero ustedes fueron a la casa de él? No, al acto. ¿Al acto? Él estaba haciendo un acto y fuimos al acto. ¿Y él estaba caminando por ahí o estaba? No, estaba en el acto. Él estaba dirigiendo el acto, pues, si era como... ¿Y ustedes lo pararon ahí? Lo pararon en el acto. Y te rompieron todo. Hermoso. Fue hermoso, fue bonito. Tuvimos la fortuna de decirle que íbamos a luchar para que no siguiera ocupando cargos públicos. Hasta ahora no ha sucedido. La idea era esa un poco. Y esa es la libertad que uno siente. Te hace verte media violentona, po'. Porque el tipo dijo, le preguntó a su asistente, ¿quién es esta niñita? Dijo, ah, esta es la niñita, la flor de la cabeza. Ah, o sea, que al final ahora la flor es como símbolo de que viene algo brígido. Claro, que uno podría pensar, ¿qué tierna que tiene la flor? Que tierna, o sea, y nada lo que tiene. Una flor carnívora. Sí, po'. Y fue como mi compañera. Y el hueón ya te cacha por la flor. Sí, me cachan. No, si ya me cachan por la flor, pues sí, ya la tengo como parte de mi estética. Dije yo, ya me veo tierna, pero espérate nomás, po'. Espérate que ya se active el polen. Espérate que ande de primavera y ande alérgico. Espérate que te voy a tirar un pistilo. Así fue. Y esa vez le hicimos esa funa, bueno, afortunadamente el tipo perdió. Le dije, sí, yo aprovechando como que soy media poética y media creativa. Le dije, mira, si tenga que pasearme desnuda por toda esta comuna con tu nombre escrito acá, diciendo que vos sois un cochino de mierda, un desgraciado, un infeliz, todo lo que le dijimos, lo voy a hacer, pero no vaya a volver a ocupar un cargo público. Tú has destruido todo, 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 todo lo que, la esperanza que teníamos. Porque soy leguina, po'. Y hay un plan legua que no incluye solo militarización, sino también incluye luquitas. Cachan, y anualmente llegan luquitas a la legua. Y el que administra es la municipalidad. Y ahí hay clientelismo y quizás, ¿qué cosa? Y él hizo toda esa administración que finalmente, ¿en qué se traduce? Mira, más allá de lo moral y ético que a ti te duele que un gana esté robando, pasa que esas lucas van dirigidas a combatir el narcotráfico, po'. Y mis vecinos empezaron a morir, po', de balas locas. Yo perdí dos amigos, po', y me duele, po'. Él ya yo tenía 25 años, murió de una bala en la cabeza, po', cachan, por narcotráfico. Y la intervención en la legua ya llevaba 12 años. Entonces, como cresta, no me va a doler la hueá. Como cresta, no voy a querer yo que las hueás cambien. Si en esa misma época, este cabro, el Yayo, cantaba. Se cerró un estudio de grabación, se cerró porque debían plata. Se hizo una solicitud a la municipalidad para que pagaran esas 180 lucas de luz. Y no se pagó. O sea, se seguía perdiendo la plata y filtrando la plata. Entonces, pa' mí el culpable de la muerte de Yayo, mi amigo, es ese hueón, po', cachan. Pa' mí él es el culpable. Entonces, esa es la rabia. Es, aparte de su robo, aparte de sus violaciones, aparte de su narcotráfico en el interior de la municipalidad, es lo cochino y asqueroso que es, man. Yo tuve que trabajar ahí en ocasiones donde venían ciertas figuras públicas, en donde la viejita que estaba yendo a pedirle un nylon porque se le estaba a punto de quemar la casa, le chantaban una polera de bienvenida a la Arturo de Vidal y vamos a... Señora, vístase. La necesitamos de público. Después a la viejita le sacamos la polera y la mandamos para la casa. No, es una caricatura, chiquillo. Es verdad, yo lo vi, po', lo vi. Este gallo es culpable y es un miserable que tiene que pagar. Y en este momento tú sigues viviendo ahí. Sí. Y tú, ¿qué piensas que haya que cambiar, si es que hay algo que cambiar, de tu barrio, de tu población? De la legua, la legua es pulenta, es muy pulenta. ¿Qué es lo pulento? Hay comunidad, hay vida barrial, en la legua se juega la gincana, en la legua se viste a los árboles, se pintan los árboles todas las navidades, ¿cachai? Se ponen luces al medio de la cuadra, se ponen banderines en todas las cuadras, ¿cachai? Se hacen fiestas de niños para la Navidad, se hacen fiestas de niños para el Día del Niño. Hay vida barrial, pues nos conocemos todos. Había un vecino que estaba re enfermo, se le había muerto a la señora, nos turnábamos para darle comida al vecino porque obviamente estaba postrado, ¿cachai? Hay vida comunitaria, ¿cachai? Es pulenta la legua. El tema es que, claro, hay un avance sórdido del narcotráfico porque es bastante conveniente, porque la legua está al lado del centro de Santiago, pues si es la comuna del lado. Está una legua del centro de Santiago, de la Plaza de Armas. Entonces, es bastante conveniente que ahí haya un gueto, que ahí se mantenga, no sea combatido como se tiene que combatir. Entonces, ¿qué le hace falta a la legua? Que este plan de intervención sea real. No me refiero a que sigan interviniendo. En algún momento nos pusieron cámara, nos intervinieron el teléfono, todo eso. No, me refiero a que las lucas que están destinadas a combatir aquello, a nutrir la organización social de base, vayan a ese lugar. Funciona la legua de verdad. En la legua tú tenías un sindicato de ferias libres. En la legua tenemos batucadas, los 500 tambores. El carnaval de la legua. Tenía el círculo de escritores de la legua. Encuentro nacional de escritores. En la legua pasa un montón de cosas. Bueno, pero... Perdona. Dale. Tú dices, hay un círculo de escritores de la legua. O sea, ¿tú cómo leías... ¿Tú naciste ahí? Sí, pues. Yo igual nací en una población, pero en Conchalí. Y no sé, no estoy segura de dónde se me ocurrió leer, por ejemplo. Y escribir en algún momento. Y también cuando niña escribía algo de poesía, pero nunca progresé mucho en eso. Ahora escribo chistes. ¿De dónde te salió a ti eso estando ahí? ¿Qué leíste? ¿Qué te llevó a decir, voy a escribir algo? El tema de escribir es más bien algo... Más que social, es más personal. Porque tiene que ver con que yo nací con una condición de salud bien heavy. Muy rara. Una hueá muy rara. Se llama amnémotiva. Yo me morí al mes de vida, lloré y me morí de un infarto. Perdón, de un paro respiratorio. Me llora en el hospital, ¿no? Esta niñita tiene un problema de amnémotiva. Si llora, se muere. Entonces no podía llorar. Y mi primera infancia... ¿Y cómo expresabas y tus frustraciones? Puta, no sé. Me tenían bien como... sin llorar. Bueno, mi mamá tenía sus técnicas. Si yo me sacaba la cresta en bicicleta, me dijeron, me vais a llorar por eso. Pues, Juana, te paráis. Te paráis. Sus técnicas. Sus técnicas. Como era en aquella época. Sus técnicas. Tenemos más o menos la misma edad. Sí, pues, pues. Cuando uno se caía, más encima a uno le pegaban. Bueno, sí, la legua TV, Radio La Ventana, están nombrando todas las... Existen. La legua tiene un montón de cultura adentro, devolviéndonos. Bueno, la cosa es que, como tenía esto de la amnémotiva, estaba re jodida. Estaba muy drogada. Siempre estuve drogada en el colegio. Entonces, todas mis compañeras querían jugar, hacer cosas. Me hicieron un bullying de la puta madre. No podía moverme muy rápido. Entonces, me llamaban y yo me demoraba un kilo en darme vuelta para atrás. Ya me estaban hueviando. Me sacaron canciones en mi nombre. Y, claro, mi cabeza sí tenía la posibilidad de moverse. Mi cerebro, mi mente. Era mi cuerpo el que no respondía. Entonces, yo aprovechaba de escribir y hacer todo lo que yo quería hacer con mi cuerpo. Lo hacía con mi mente y con mis manos. Entonces, empecé a escribir por eso. Un poco por eso. Ahora, yo creo que lo social influye en la temática que después, con el camino, empecé a querer decir. Porque tengo un poema que es muy gráfico de la lengua, que se llama Bavidibum, que habla de una princesa que no puede ser princesa, porque le pasan los zapatos de segunda mano, porque se tiene que afeitar con presto barba, ¿cachai? No, sí, ahora lloro. Poquito, me cuesta, pero lloro un poco. La gente le pregunta porque quedamos todos así. Estoy media jodida, lloro, pero me cuesta un montón. Me cuesta un montón porque me da miedo, porque como de chica me enseñaron que no tenía que llorar, me da miedo. Claro, lo social ahora afecta un poco en eso, ¿cachai? Porque me pasaba el otro día, que ahora andamos buscando casa, por si acaso, chiquillos, andamos buscando casa porque como soy lesbiana, me han tirado para la cola por no poder arrendar, porque teniendo todos los papeles y todas las cosas, prefieren a las familias héteros. Entonces el otro día una persona X me decía, pero puta, ¿por qué te pasan cosas así? Porque yo una vez fui al hospital con mi mamá, que estaba enferma, y grabé a una señora que se estaba muriendo. Llegó a la tele, me pidieron la entrevista, que terrible la crisis del hospital. Y una loca me decía, oye, ¿te pasan tantas weas? No, no me pasan a mí, soy pobre, soy mujer, es muy fácil que vayáis al hospital público y no te atiendan, y que te pillé una señora casi a punto de morir. Es súper fácil, no es que yo sea acontecida. Vivo en una clase social acontecida, esa es mi clase social a la que yo pertenezco. Entonces, justo ese año me cerraron en el colegio, me agarré de las mechas con Alessandri. Ay, te quiero contar una wea. Alessandri... El alcalde de Santiago, te quiero contar una wea que esta no la he contado nunca en vivo. La doctora Cordero me peló. ¿A ti? ¿A mí? ¿Dónde? Así de famosa, en la tele o en la radio, no me acuerdo. No te puedo creer, tenemos que encontrar esa cuña como sea para difundirla más. Es que yo estaba peleando porque resulta que Alessandri, el alcalde de Santiago, la anterior, cerró el colegio a mi hija, en la Monátegui. Mi hija estaba estudiando ahí y lo cerró un día así como, se cierra, en junio. No, se cierra. ¿Cómo se cierra? Se cierra, se cierra. Pero señor... ¿Y qué le ofrecieron a él? Y los 1.500 niños que... No, yo les voy a elegir colegio. Y se cierra, se cierra, se cierra. Pero no, pues empezó toda una batalla. Yo ahí era presidente del centro de Poderado porque una es metida, una levanta la mano. La wea es que justo ese año pasó esta wea del hospital. Entonces, esta tipa, que ya no le hablo, me decía, pero ¿cómo tan acontecía? Wea, una, mi hija estudia en una escuela pública. Es muy fácil que se le llueve el techo. Es muy fácil que me cierren el colegio. Yo me atiendo en un hospital público. Es súper fácil que me pille con una persona muriendo. En una sala de espera es súper fácil la wea. Entonces, no es que sea yo la acontecida porque de repente me siento cuestionada. De repente, así como ya, ¿de verdad estáis sin casa? Pero ¿por qué les pasan cosas tan malas, chiquilla? Bueno, no me pasa nada. Se llama ser pobre. Se llama capitalismo, amiga. Pero también ocurre algo que es que igual estáis con los ojos abiertos. Atenta. Porque también hay otras personas de nuestra clase. Yo digo porque vengo de esa clase. A lo mejor ahora estoy tratando de salir adelante. Pero vengo de la población también y pasan muchas cosas todo el tiempo de ese tipo. Uno va al hospital y pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que también hay personas que pasan por todo eso pero no ven nada. Están muy dóciles. Y naturalizan esas cosas. Entonces, no les llama mucho la atención para que digan, Oye, pero esto no está bien. Que, no sé, que el colegio se le llueva todo. No debería estar pasando. Hay gente que no lo dice. O sea, no lo ve. Yo creo que esa capacidad de ponerle atención a esto y que no te parezca lo más lógico. Y grabarlo. No normalizarlo. También eso tiene que ver. Porque yo tengo toda mi familia. Viven en La Pintana. Y en Puente Alto mis hermanos. Y a veces yo noto que ellos me encuentran a mí un poco más quejosa. Porque yo lego por cosas que yo encuentro. Ah, pero así es la cosa. O sea, se murió. Y el viejo se murió en la sala de espera. Y lo encuentran como casi... Estamos normalizando. Y yo me enojo. Hago una publicación y lo encuentro en troca. Sí. Pasa... Pucha, cuando uno se convierte en escritor, se convierte en una persona que tiene ya ese bichito de que tú no vayas a la feria a comprar limones y volvís con limones de la feria. Si yo ya soy escritora, estoy cagada. Yo voy a la feria y veo tres pajaritos persiguiendo un gusanito. Después llego y me encuentro con el caballero de las papas que está maltratando al migrante que está trabajando para él. Después veo a la señora que está chata, está a punto de darle una neurisma. Esa señora alto al sol. Después camino y un poco más allá. Las manzanas me gritan. Un poco más allá. Los duranos están cantando, según yo. Porque tenía el bicho de ser patológico. Todo te permea. Estáis mirando todo el rato. Ya. Tengo dos caminos. Puedo ser súper permeable de la belleza, de la vida y todas esas vainas. Y irme en esa bola. Pero también tengo el camino de ver claramente lo que está pasando y no normalizarlo. O sea, no solo veo manzanas cantándome una canción mientras paso porque son muy brillantes. Las veo. Pero además veo en el puesto al lado como ese migrante está siendo maltratado. Y tengo la opción de opinar respecto de eso. Tengo la opción de meter. Lamentablemente siempre uno se mete también. Pero bueno, sí. Es que también tiene que ver con eso. Porque hay otros... Mira, hay alguien que dice, el doctor Mota dice, es la capacidad de hacerse el weón. Yo creo. Claro. Y hay otros que a veces por no hacerse caldo cabeza, por no vivir... Por que no saben qué hacer porque tampoco se van a hacer cargo. Lo dejan. Es como que lo tiran a un apartamento de su mente donde ya no lo van a pensar más. Y hay otros que vemos esta situación y nos mueve, nos impacta y no podemos dejarlo al lado y hacemos alguna cosa... Puta, sí. Por último, despotricar, no sé. Fíjate que yo ahora estoy mesurando un poco más porque la crianza... Y lo intento. Y ni tan mesurado porque me cae mal un gallo. Creo que ese gallo no debería ocupar un cargo público. Lo persigo, lo persigo, lo persigo. Con mi señora, que somos bien detonadas. Las soles. Pero en algún momento sí, pues no podía evitar no elevar una solicitud, una carta. Mandé carta al hospital aquella vez cómo era posible que no hubiese ni una persona. Ese señor estaba a punto de morir. ¿Cachai? Entonces, como que no te podís no involucrar. Y a propósito de lo que estaba hablando, la capacidad de hacerse el weón. Ayer me llevó un taxista para mi pega y me decía que hay gente que se queja porque el mundo está mal, la pobreza y toda esa weba. Y decía, la clave es trabajar. El trabajo te saca de la pobreza. Yo le decía, pero es que es raro no me dar las cifras. O sea, porque la señora que está en la estación de Metro Carlos Valdovino, la señora Gloria, vende esos paipillas y llega a las 4 de la mañana, y se va a las 11 de la noche, trabaja más que la mierda y no sale de la pobreza. Está más pobre que otro que trabaja de 9 a 8. Le explicaba, pero caballero, ¿cómo no está pasando? No es la clave. O sea, no me da la operación matemática, no me está dando. Que el que más trabaja más gana. Como que el que más trabaja... No es así. Y a propósito de la capacidad de hacerse el weón, cuando le encontré explicaciones, lo que tú decías, bueno, así es nomás, ¿qué le vamos a hacer? El mundo es así, este país funciona así. Con mi señora de repente nos tomamos un vinito, conversamos con esas weón, decíamos, weón, ¿por qué te acostumbraste a hacer la política? ¿O por qué la política funciona así? Este momento político que estamos viviendo, donde tenéis un montón de cuicos metidos ahí, que no me puede representar un hombre font, un Jackson, no me represento, no es mi clase, y el 80% de mi país no es esa clase. Ayer me encontré mi apellido en los más comunes de Chile, yo soy Araya, no somos de esa clase, no me puede representar, no me puede entender, porque no pertenecemos a la misma clase. Pero por Dios que lee poesía. ¿Quién? ¿Sí? El font. ¿Sí? ¿Lee poesía? Le dicen el poeta, más que presidente, es un poeta. Muchas veces estamos en la media crisis, sale leyendo un poema, y nos dice lo que le estamos preguntando. Ah, claro, que también hay poeta, hay poeta, claro, si tiene razón. No ha leído Aladanor. Porque podríamos entregarle un libro, obviamente como es cuico, pero cuico ñoíno, va a decir que increíblemente, que le encantan. Bueno, esa hueva de la política funciona así, reclamamos, y nosotras con la Sol, con mi señora se llama Sol, porque, puta, ¿por qué te acostumbráis a que la política funciona así? ¿Por qué, si tenéis una cuota de poder, no cedes el poder a la organización social de base? ¿Por qué se siguen utilizando, el Frente Amplio utilizó a tanto, tanto personaje de la Pobla, que le hizo presencia en la Pobla, que le hizo la militancia en la Pobla, pero llegó el momento de hacer el, ocupar el cargo político, ocupar ese espacio, y córrete para el lado, Juanita, que voy a ocuparlo yo, con este apellido que tengo yo. Entonces, claro, la otra vez pensamos, pero ¿por qué así? No, es que la política es así, es que no tiene, ¿por qué rechucha tiene que ser así? ¿Por qué tiene que seguir siendo así? Porque tenemos que seguir siendo, nosotros los obreros, de aquellos hueones que quieren construir con discursos que no le pertenecen, no les pertenecen, y nos roban esos discursos. ¿Cachai? Se refieren a la clase, se refieren al pueblo luchador, y Juan, no te pertenece, deja de enjuagarte la boca con ese discurso que no te pertenece, que seguimos nosotros los que estamos acá diciendo, pero ya, sincerense. Yo tengo amigos cuicos, tengo amigos cuicos, los hueveo hartos así. Tengo un amigo cuico que yo de repente le digo, porque tiene muchas ganas de ayudar, le gusta mucho la legua, y le digo, no me vengáis a hacer turismo social huevo porque la legua no necesita que un guón venga de afuera a explicarle cómo se vive la vida. Si usted, que es cuico, usted vive en Las Condes, júntese con la viejita que está al lado, que es pinochetista, y explíquele por qué está mal ser pinochetista. Haga su pega donde le corresponde, cada uno en donde le corresponda. Si usted es cuico, vaya, júntese con otros cuiquitos y despierten juntitos. Si usted es cuico de izquierda, ñuñorina de izquierda, júntense entre ustedes y evalúen y mejorense entre ustedes. Revísense. Revísense. Pero yo estoy acá ocupada en otra huevada, pero no vengo para acá. Estamos en la sobrevivencia, nosotros, hay que limpiar la calle porque está lleno de basura. la canaleta, se acercan las lluvias, todas esas huevas. Hay que pagar gas. Sí, pues bueno, hay que buscar casa, hay que buscar espacio. Puta, tenemos que luchar para que no nos cierre el colegio de nuevo. Lo difícil que es encontrar arriendo es muy difícil. ¿Yo sabés por qué tengo esta casa? Es arrendada porque pololeo con una cuica. Mira, viste, si esa es la mano. Entonces, esa es la mano. Es que yo conozco por ser cuicos hombres. A mí no me gusta la cosa. Pololeo con una cuica y yo no tenía casa en ese momento. Había perdido todo y vivía en un sofá donde mi abuela, que es la que me recibe cuando me queda la caga en la vida. Y en un momento ella quiso como arrendar una casa y me dijo arrendemos juntas porque... ¿Tu abuela? No, la que era la polola. Me dijo arrendemos juntas porque así pagamos media. Dale. Y ya, pues entonces éramos la pareja lesbiana pero ella era cuica. Entonces aquí vinieron a esta casa cuando estaba así vacía y a mirar, vinimos a mirar y habían puras personas heterós. Como dices tú. Pero eran venezolanos y peruanos. Todos las personas... Es que en la lista está más abajo. Sí, entonces en la escala de discriminaciones la corredora que era una vieja vino en chetito y estoy segura que era, no, era hitleriana. Yo creo que era más que pionchetista. Pero esa persona encontró a todos que viniera tanto venezolano y se le metió en la cabeza y entre ceja y ceja que teníamos que ser las lesbianas porque éramos chilenas. Sí, y además, pero ella no dijo eso, pero mi pareja era como una persona de apellido gringo, como parecía alemana, así como buia, entonces se le metió entre ceja y ceja la chilena lesbiana pero chilena. Pero chilena menos. Entonces su patriotismo funcionó más que la lesbianda. Chucha. Nosotros fuimos a ver una casa... Y solo por eso y después tuvimos que hacer todo... Después ella se fue, nos separamos rápidamente, ella se fue del país y yo me quedé arrendando la casa secretamente. Ella transfería la plata pero yo le pagaba a ella para que no se diera cuenta que la pobre había quedado en la casa. Porque yo no tenía ninguna posibilidad de que me arrendaran otra casa, el día del hoyo, si yo trabajaba haciendo comedia. No tengo liquidaciones de sueldo o nada, entonces nunca me iban a... Pero yo pagaba pero decía transfiere la plata y yo le transfería todos los meses. Había buena relación con la ex. Sí, hasta que un día ya fue como hagamos el cambio y tuvimos que convencerla y entonces yo no la pude convencer de decir mira, ya esta persona ya se fue, yo soy quien te paga la rienda hace cuatro años y esta persona era como no, pero es que no tiene liquidaciones, no tiene... No, es que yo hago un podcast le decía, yo no sentía lo que era podcast, nada, hasta que le dije sabes que habla tú con ella entonces cuando ella llamó otro lenguaje, otro lenguaje. De tú a tú, ya se entendieron perfecto, hijo, es que la sube súper responsable y ahí esa persona como porque la persona pituca habló por mí dijo ya, voy a arriesgarme y por eso tengo este arriendo se arriesgó pero el miedo que me da cambiarme y no tener arriendo porque conseguir arriendo es más difícil que tener una guagua para la cagada de hecho para tener guagua no te piden papeles pero para arriesgarme para la cagada tenés que ganar tres o cuatro veces lo que te piden lo que vale el arriendo ¿y cuánto está costando una casa? 500, 600 lucas por ejemplo la que tú estás mirando 600 lucas 600 lucas tenés que ganar 2 millones 2 millones aproximadamente que es como que no es que digamos que hay muchos chilenos que ganen eso y vende libros ¡no! estamos hasta el pico necesitamos a alguien que tenga mucha plata que sea bala una persona que le explique a otro cuico por mí que voy a ser confiable una persona cuica que es para que se entiendan sí porque a ti no estás loca con una flor venenosa en la cabeza bueno es complejo es complejo porque para el caso ser mujer ya te hace bajar en la escala y estar en la en la escala de humanidad estás más cerca de un palestino que de un pero si soy mujer me decima lesbiana no eres una piedra no paloyo eres como una piedra pero mujer lesbiana y pobre con estamos hasta el hoyo para la caga y yo soy mujer lesbiana pobre y leguina si pues tú no tenís que decir que eres leguina en ese momento no pues pero se me nota se me nota porque mis libros dice cada libro dice leguina leguina en todas leguina pues no pues si ya no hay mucho más que así acá lo he dicho tantas veces también no me sapeen en caso de que aquí haya un corredor de propiedades oye si alguien quiere arrendar un departamento ya si hay un corredor de propiedades no crean que soy leguina ya por favor oye ¿puedo leer la princesa? por favor le dicen la princesa este poema pero se llama babidibum no sé por qué le dicen así porque no se acuerdan de babidibum pero bueno era un guiño a la cenicienta pero ya bueno nadie entendió yo lo entendí perfecto lo entendieron ah tú lo entendiste perfecto pero obvio pero me encuentro mucho mejor me encantó el título ya babidibum yo no pude nacer princesa tenía la cara de una pero no acompañaba a los demás cuando me caí de la bicicleta no me dejaron llorar no tuve tiempo de mirar las estrellas no hubo necesidad de imaginarme los dragones y mientras ellos acechaban no llegó ningún caballero con armaduras el lago de lava ardiendo nunca fue mentira las trencitas no pudieron crecer jamás la invasión de los piojos mató cualquier ilusión de cabellos dorados yo nunca pude ser princesa los zapatos llegaron siempre de segunda mano era de esperar que ningún príncipe quisiera probar uno de cristal en mi pie cejas gruesas carita redonda pelo de virutilla esperé ansiosa el columpio de flores no hubiera podido ser princesa faltaba el rey y a la reina la gobernaron los dragones las princesas podrían peinar sus cabellos y depilar sus piernas con ceras tibias me vi obligada a rasurar todo pelo poco estético con la presto de mi viejo nunca me eligieron reina de la primavera no adquirí delicadezas y femineidades decidí escupir militares cada vez que me crucé con uno yo no sé si quería ser princesa planeé durante muchos años construir un fuerte me pareció más necesaria una trinchera que un castillo nunca pude mantener mis uñas con un largo regular yo no sé si pueda ser princesa a las princesas se les cuida alguien les cocina y las lleva de viajes yo no creo que algún día llegue a ser princesa tendré la paciencia necesaria para quizás algún día convertirme en guerrera mira hermoso carita de cultrón me encanta lo voy a incluir en otro poema dijeron mira carita de cultrón sí es verdad carita redonda pelo de brutilla dice mi texto bueno yo la princesa es un poco lo que lo que yo te decía como que el contexto social sí pues me hace escribir de lo que escribo pero la gente está reaccionando siempre llega un poco más tarde mira mandaron aplausos quién es ella es que hay gente que se conecta más tarde quién es ella hermoso qué triste ahí dice la poesía pues amiga Cris Cristela o solo no mueres pero la depres la tienes igual no roban los fondos está hablando de lo que pasaba antes con la legua es que estamos pegados en las formas del siglo XIX en pleno siglo XXI sumarle al hiperindividualismo sumarle voto obligatorio mamita querida y estamos hablando de la cosa de la política de forma de hacer política sí ahí mandan muchos corazones hermoso poema canto a la vida un canto a la dicha un canto al amor le salió le salió como medio como talía sí es que era el Julio Martínez dijo eso hermoso qué triste mucho corazón están atrasados los comentarios ya sí cachamos nada el contexto social te dan los motivos para escribir pero el empuje para escribir es lo que conté de Nantes que después lo van a poder ver de nuevo que tiene que ver con esa enfermedad la amnés emotiva que me dio a mí cuando chica y tú ¿cómo paráis la olla? ya que esto tenemos que hablar de la parte de la concreta porque para poder sentarse a escribir o hasta para publicar tienes que tener una vida la puica la puica Virginia Wolf decía que tenía un cuarto propio decía que las mujeres que no tenían un cuarto propio también habían hecho obras impactantes pero con pobreza o criando guagua cocinando y todo y eso que eran pitucas pero igual eran mujeres y tenían que hacer millones de cosas imagínate agrégala eso que no tenéis cómo hacer el almuerzo mira fíjate que bueno antes de eso decir que yo nunca tenía un cuarto propio a veces escribo en la micro haciendo caca en el baño o haciendo comida y se me ha quemado la comida por culpa de un poema que no quiere terminar así que y yo personalmente celebro mucho el poder no detenerme a escribir sino que ir viviendo y escribiendo al mismo tiempo el escritor pechoño el antiguo decía que tenía que tomar distancia de la vida cachai y después de haber vivido un amor o haber vivido un evento la muerte de su madre que se yo se alejaba se iba a otro lugar y se sentaba y se sumía en el mundo de la escritura ya yo no te poseo ese tiempo yo no te lo tengo la criatura más chica que tenemos tiene 11 años la mayor tiene 18 y el del medio tiene 16 tenemos 3 niños 4 gatos y un perro los gatos porque somos lesbianas queremos que se nos note porque tenemos el pelo largo y todo entonces había que buscar algo que se notara que éramos lesbianas trajiste los gatos así es bueno la cosa es que si vos no te tengo ese tiempo como ni el cuarto propio ni nada no tenemos ni casa en este momento situación de calle y la voy a cachai pero pero como hago como para hoy día poder tener esa conexión con la escritura es heavy porque yo tengo que estar viviendo siempre si no vivo me muero y cuando hablo de vivir hablo de de sentir lo que está pasando de involucrarme con lo que está pasando de estar agobiada escribo desde la angustia escribo desde el éxtasis escribo desde nunca desde la lejanía nunca desde el reposo me cuesta estar reposada siempre estoy cansada como vivo como vivo ahí vamos a llegar como se para la hoy hoy día la editorial artegrama no solo hacemos nuestros libros sino que le editamos a otros escritores que nos mandan sus escritos mi señora hace la edición que se yo nosotros hacemos todo el trabajo de encuadernación y que se yo ese es uno de nuestros ingresos y lo otro es que respecto del plan legua y después de 20 años de intervención yo estuve como 3 años y medio hinchando 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 para que se formara un espacio de niñez y protección a la niñez en la legua emergencia al medio al medio al medio de la legua y hoy día soy coordinadora de un espacio que se llama recreando es una casa que es antesala de escename evita que los niños sean judicializados entonces lo que yo hago es ingresa un niño y tengo un equipo como de 8 personas lo que hacemos es ver si tienen sus controles al día ver si va al colegio si no está en el colegio le buscamos un colegio si le cuesta llegar al colegio lo llevamos al colegio sale del colegio lo traemos a la casa le hacemos talleres hacemos reforzamiento hacemos atención psicológica hacemos un montón de cosas dentro de la casa y los entregamos bien tarde con la idea de que no sociabilicen callejeramente que no tengan vínculo con otros pares que ya se hayan vinculado con la delincuencia este era un sueño que yo tuve hace como 20 años se concretó el año pasado a mediados de año llevamos como 9 meses en esto ha sido la raja ¿cuántos niños pasan por ahí? 60 60 niños tenemos niños tenemos niños de 5 a 15 años es el rango de niños aprovecho a decir que si me buscan y tienen goma en desuso lápiz en desuso tijera que ya no van a ocupar más me los donan porque siempre me falta material para para trabajar con los cabros chicos porque son muy bacanes hoy día a propósito de no escribir desde el reposo sino desde de la acción bueno si bien estoy muy enamorada de mi señora y de mis criaturas mis tres criaturas que tenemos en la casa ¿tienes hijos? si tenemos 3 hijos yo aporté con 12 ella aportó con 1 tenemos 3 niños 3 niños más los otros que más los 60 que cuidan pero no vivimos ahí esa casa recreándose ahora para el espacio de niñas y tenemos 60 niños y a mí me pasa también que como se escribe desde la acción independiente de que estoy muy enamorada de la sol aunque suene muy romántica esta huevada y todo de verdad que me hacen mariposear la guata a las criaturas de verdad quedo así no esto no es desde la caridad de hecho yo el equipo que junté que reuní era primer requisito servió para la hueá en su cuerpo cuesta ese requisito cuesta el servió para la hueá tráigame tráigame el currículum si usted no me pone que es vio para la hueá no está segundo requisito no me venga a mirar los cabros chicos con solidaridad y caridad aquí no es eso esto es justicia esto es justicia esto es justicia lo mejor lo mejor de lo mejor si usted si usted piensa que hay pobrecito se va o sea ser vio para la hueá tener perspectiva política lo que intento con los cabros chicos es generarles pensamiento crítico que se cuestionen la vida como que tratar de meterle ahí un poquito ¿y qué perfil llegó Vivo para la hueá? perdona que pregunte pero pasa a ver llegó una hip hopera muy bacana que se llama La Misty ojalá que la escuché algún día es una bacana la buscáis a La Misty en YouTube tiene un montón de discos muy impulentes le hace hip hop a los chiquillos llegó una profesora toda lesbiana toda rapada profesora de historia que me encanta es terrible de tonada se llama Natalie llegó un psicólogo bueno tenemos toda una rama LGTB sin pensarlo yo dije Vivo para la hueá llegaron llegaron puro maraco puta sí es que somos más Vivo para la hueá es que nos enseñaron a ser Vivo para la hueá si tenía hay que sobrevivir en un mundo de heteros entonces llegó el Javier que es nuestro psicólogo la chora Luisa que es la asistente social que también esa sí que es Vivo para la hueá esa hueá me da cinco vueltas antes de que yo alcance a llegar pues súper Vivo para la hueá ya lo resolvió antes que te di cuenta que hay una cagada le digo oye deberíamos hacer un listado de los niños que necesitan yo lo tengo lo tengo toma aquí está busquemos no está listo está listo ¿quién más tenemos? tenemos la IRI que es una compañera feminista bacana también de la comunidad vecina también ella es psicopedagoga y ha sido como estuvo como siete meses como voluntaria a mí me llega a dar vergüenza mirarla como conseguimos más recursos estos son por proyectos proyectos y ahora por fin a partir de abril le voy a poder empezar a pagar con este proyecto no yo sino que lo pude meter dentro del proyecto tampoco que administre yo las lucas ¿y necesitan algo que se pueda como ahora decías materiales? útiles útiles escolares principalmente útiles escolares necesitamos útiles de aseo y sillas ¿y dónde si alguien quiere donar cosas o quizás dinero o solo cosas ojalá cosas que a mí me complica el dinero recibir dinero es un problema en este caso las cosas en sí lo útil dejarlo ¿y dónde se les puede dejar? en la ley guapo me busca búsquenme en el en el instagram soldanor es mi nombre lo podríamos especificar bien y ahí se contactan conmigo les doy la dirección pueden llegar allá conocer el espacio nos sirve de todo desde útiles escolares juguete nos sirve ¿cómo se llaman? instrumentos musicales sillas necesitamos un montón de sillas estamos trabajando ahora los más grandes me costó un montón los cabros chicos de 12, 13 años no quieren nada con la vida empezamos a implementar un taller de cocina tan fascinadísimo fascinado así que artículos de cocina felices estamos consiguiendo visitas a distintos lugares yo quiero que conozcan lugares cuicos para que vean eso es súper importante los invasores para allá vamos los hemos llevado a los parques los hemos llevado a museos así fuimos al museo de bellas artes hace poco hace como dos semanas atrás quedaron fascinados al museo porque son más preguntones que la cresta mis cabros chicos es súper importante que salgan de su los llevamos para todos lados lugar y sepan moverse con estos avatar sí de hecho en abril los vamos a llevar a un restaurante terrible cuico a los más grandes ¿a comer? no a conocer la cocina internacional porque quieren quieren cachar como los cortes las formas de hacer comida cachai estoy tratando de hacer vínculos con algunos institutos para que después les den beca bueno estoy cruzando los dedos para que tengan ganas de seguir estudiando les pido por favor que sigan estudiando oye y los niños en general de acuerdo a lo que tú conoces de ellos vienen de familia mamá papá ni cagando ni cagando si es que no sé si hay no creo que no hay ninguno que tenga una familia funcional hay muy pocos que tienen mamá por lo menos la mitad sabe de que sus padres viven en situación de calle y están en otro lugar la mayoría están judicializados tengo cinco niños que están a esperas de irse a un hogar yo puedo meterme en las causas pero para ti desde tu perspectiva que vayan a un hogar sería lo peor no prefiero que no sea así y si fortalecer la vida comunitaria las redes comunitarias porque hay otras personas en la lengua como te decía hay gente de hecho tengo tres niños míos que están a cargo una tía que ha sido bacán y que yo casi todos los días la beso pues señora gracias se lo agradezco enormemente lo que me pida lo que la pueda ayudar y de repente claro si una familia está muy jodida y tengo que hacer una campaña para conseguir aquello lo que necesite pero señora por favor sígame haciendo la paleta de cuidarme esta criatura porque para que evitemos que se institucionalice porque claramente hasta que ese lugar no sea seguro voy a seguir luchando y batallando junto a este equipo bacán que son todos unos vivos para la hueá para que puedan evitar caer esos espacios y que tengan pensamiento crítico que se autorregulen que cachen que hay otra forma de hacer las hueás como que es un programa bien pionero que salió muy muy en contra de la voluntad política ¿cómo se llama? porque yo no soy tan agraciada sí, se llama recreando el programa emana del ministerio del interior de la subsecretaria de la prevención del delito a raíz de las lucas que se incrementan en la legua que todos los años es mucha plata y es primera vez que se gasta en un programa como este que se ejecuta en el territorio siempre se gasta en luminares y balas y no salió tan como agraciado por mí no caigo tan bien no era tan la elegida tampoco ¿y te habías puesto más flores? no, estaba llena de flores y flores enteras no, nadie me compraba estuve hueleando como tres años y medio redacté el asunto hinché, hinché, hinché hasta que se empezaron a como armar los vecinos las vecinas como que se hacían reuniones como informativas en la legua y oye ya pues ¿cuándo va a venir la soldanork que va a poner una biblioteca aquí porque nació como biblioteca tenemos una biblioteca adentro conseguimos donaciones de libros ¿y cuándo va a venir? ¿cuándo va a venir? la gente pensaba que yo los había mandado bueno, un poco sí pero eran todos conocidos pero bueno empezaron a huelear ese fue mi lobby ese fue todo el lobby mira, tú no podías ir a las oficinas de sala a conversar con nadie no, no así que tenía que mandar el lobby era la señora María la soa Julia y la cota de la legua así que los tenía todos hinchando hasta que resultó el proyecto y están súper locos igual ¿hay otras también? ¿otros proyectos así? ¿sí? ¿con niños? no porque yo me pregunto ¿cuál es la salida a esta a esta situación en la que el narcotráfico parece que estamos yo con la cuestión que veo de los policías que están siendo procesados por otro tipo de delito de corrupción pero no me extrañaría nada que esas personas sean permeables a todo el narcotráfico o sea si son capaces de aceptar coimas de no sé quién de más que del narcotráfico entonces y mucho se habla de la situación de que estamos en una crisis de seguridad hablan mucho de la delincuencia ¿no es cierto? y tú estás ahí donde las papás queman de alguna forma estás ahí con los niños que están a dos likes a dos pasos de entrar en el modelo del narcotráfico y muchos ya como varios tuvieron ya contacto con la delincuencia devuélvete para acá y estamos como en esa ¿y a qué edad crees tú que que a la cagada a los 12 a los 12 cuando son un poquito más vivos para la hueá cuando se empiezan a poner vivos para la hueá y es que hay una presión ¿y qué puedes hacer tú cuando te ha pasado concretamente viste un caso ¿qué supiste y qué pudiste hacer al respecto? con este caso en particular ir a buscarlo todos los días a la casa para que vuelva para que vuelva conquistarlo con talleres nuevos es muy cuática la hueá porque a mí me carga la romantización de la tristeza y todo pero lo que hacemos yo que soy coordinadora cada vez que llega este cabro hacemos fiesta ya todos hacemos fiesta llego llegaste estamos muy felices y es de verdad es muy genuina la felicidad cada vez que llegan sobre todo estos chiquillos porque un día que esté ahí porque no va a estar en el otro como que estáis así cruzando los dedos todos los días apretando los dientes que no pase que no pase que no pase y estáis en esa y yo he implementado esto de cada vez que llegue él un abrazo cada vez que llegue él nos alegramos mucho cada vez que llegue él se va para mi oficina yo converso con él es una oficina que ni uso si paso con todos los cabros chicos entonces yo prefiero ir a besuquear cabros chicos entonces me voy pero venga para acá sentémonos conversemos tratar de meterse en su vida es un poco que es lo que hacemos nosotros en el programa y también vincularnos con la familia conocer al hermano al tío al primo a la abuela que lo está cuidando quien hizo esto y va en distintos horarios en el horario que sea eso es lo que nosotros podemos hacer ahora si tú me preguntas en términos políticos nacionales que se debe hacer partamos por dejar de cambiar la dotación de profesionales en todos los programas que existen Juan en Chile para mejor niñez tiene PPR PPF PDC tiene un montón de programas específicos el PDC trabaja con los las infancias que tienen vínculo con la droga si un papá o una mamá está metiendo la droga ya se va para allá PPF infancias que tienen problemas de parentalidad negativa se revincula la parentalidad se le enseña a la mamá a ser mamá al papá a ser papá que no se llegue mal que se yo hay distintos programas el webeo es que todos esos programas son tan inestables laboralmente que yo que he tratado de mantener a todos mis cabros que están en donde yo trabajo nos hemos topado Juan en un mes dos tres cambios pues Juan agarra un profesional llega un psicólogo nuevo que va a tomar el caso de tal persona de tal chiquillo viene lo citamos y todo va ese día y el otro día lo despiden o lo cambian o se modifica entonces me da la sensación ni siquiera es solo una sensación para mí es un diagnóstico si no fortalecemos ese sistema esa red hay profesionales como las weas pero hay profesionales muy buenos y jugados yo conozco profesionales muy jugados que tienen ganas de seguir haciendo la pega de que tienen ganas de vincularse realmente con los cabros pero la inestabilidad laboral es brígida no te permite ese vínculo somos el boletariado ¿cachai? nos pagan con boletas no tenéis seguridad que un programa va a seguir te cambian de sucursal te cambian de espacio ¿cachai? si no ¿y por qué se hace esto? porque importa menos ¿cachai? por ejemplo tengo dos hermanos una hermana y un hermano que tienen 10 y 12 años que están con nosotros en el programa y están siendo atendidos por psicólogos del PPF por negligencia amarental el tema es que les han cambiado 8 veces al psicólogo y ninguno ha hecho ninguna pega quizás no fueron los 8 psicólogos malos ¿cachai? pero puta pero ¿qué si llega uno y sabe que se va a ir en 20 días más ¿qué va a hacer? ¿y qué alcanza a hacer también? entonces mi diagnóstico es que importa tampoco este programa de red de infancia importa tampoco el mejor niña antes de nada me diría mejor niña se llama importa tampoco que no hay no hay una preocupación ni voluntad política de establecer un brazo fuerte de trabajo ¿cachai? el mismo programa en donde yo estoy la casa yo la puedo usar hasta dos meses más ¿cachai? tengo que pelearla guerrearla huevear hinchar para que esto se prolongue y cuando tení un diagnóstico positivo y cuando tení gente haciendo la pega ¿por qué tení que tener trabajadores en una situación de precariedad de inestabilidad ¿cachai? primero escoger bien y en segundo generar una un brazo fuerte de trabajo ¿cachai? todos estos programas que son de mejor niñez pululan olvídate es terrible es terrible en un mes pueden llegar tres, cuatro profesionales ¿cachai? tremendo lo que nos cuentas gracias te quiero agradecer sobre todo por compartir con nosotros todo esto que a lo mejor puede parecer lejano para para algunas de las personas veamos que que comentan la gente yo veo que están veo que están comentando Sol Danor Danor Sol cuánto? la gente porque es típico que llegan tarde así se escribe Danor Sol Danor Juana Tres Cocos este libro que estuvimos leyendo nos regaló un poquito de la lectura y pueden ubicarla o sea para variarlas en la pega del estado así es juguetes puede ser que hermosa labor quien me cuenta que hoy escuché que se puede donar cositas pero de qué se trata la gente quiere donar sin saber ni de qué se trata Danor no sé a qué pero voy oye escuchen después el programa cuando lo suba la SU pero ahí van a encontrarse con el espacio y todo lo que se puede se puede donar claro y hay otros ya le están contando que materiales de aseo sobre todo la Misty Spulenta quien dijo eso la conoce la conoce si es la mejor el público que tenemos que tener ahí está Sol Danor y nos compartimos los datitos de todo tipo culturales de música porque sabes que también está tan difícil la vida que yo encuentro que es importante regalarnos poesía en mi caso yo hago comedia regalarnos estos datitos de una de un músico que hace cosas geniales porque estamos un poco en una vorágine de información siento yo de sobre información no sé ya hablamos un poquito de lo que nos están gobernando pasa mucha cosa yo no sé si son casualidades pero detienen al jefe de policía y se empieza a hablar de detener al comandante de carabinero porque ambos están procesados o están en este tema y empiezan a sonar no sé si escuchaste aviones al tiro yo como soy que rollenta digo mira hay aviones que loco porque no había habido aviones en todo este tiempo puta la suelen la misma huevada y me decían oye andan andan ¿qué estará pasando? y me llamó exclusivamente para decirme si uno no sé si la pensé estamos en septiembre estarán ensayando no pues no estamos en septiembre no estamos en septiembre entonces yo mira justo empieza el tema de que hay que sacar a Yane y empiezan los aviones ayer lo que ayer sí le puse atención que había una ya no quise saber una persecución con un delincuente y entonces helicópteros para que viéramos como Pacos trabajando Pacos siendo Pacos importante que son los Pacos y ojalá que no vayan a matar a un Paco porque imagínate porque siempre cada vez que por eso el guionista de Chile siempre cuando Yane está a dos likes de irse fallece un Paco entonces yo no quiero si era por favor no quiero ser ojalá no sea premonitoria pero es que estas cosas entonces empiezo a escuchar aviones ya el segundo día y yo digo no vaya a ser ni no vaya a ser ni ni quiera Dios ni quiera Dios chalequito cruza chalequito y viéndese no vaya no quiera ni Dios que vaya a pasar porque el guionista de Chile como que siempre usa la misma se pone hueón no y en la muletilla de mierda de matar un Paco salvar al otro Paco y después no está tan difícil la cosa que vamos a tener que dejar a Yane otro tiempo no importa que esté procesado eso es lo mismo sí y más encima todo vinculado con Piñera es muy rara la hueá al final todo estaba entre primos sí ahora que se están sabiendo las cosas era lo que soñaban bañándose en la piscina cuando es chico claro todos con todo finalmente están así sí era su plan así y si jugamos al Monopoly estos están llevando demasiado lejos su fantasía entre primos la media bola la media bola y nosotros aquí desde otro lugar ¿qué dice la gente? sole ahí donde las papas queman donde los huetas le hacen el quite pero se llenan el hocico por las niñas así es ¿qué opinas de esta situación de los desalojos en los campamentos? y vimos esta semana porque ya habíamos visto iniciativas de ese estilo con Carter demoliendo casas de gente vinculada con algún caso de narcotráfico a veces era una ampliación de una tía una ampliación de una mamá no es que ahí estuvieran ejerciendo el narcotráfico pero él iba con una maquinaria y botaba a casa Carter de la derecha ahora vimos al alcalde Bodanovic yendo también con maquinaria a desalojar a Tomás en el sector de Maipú ¿cómo lo ves? ¿sabías todo? sí, sí, sí por supuesto que sí además que mi señora es la más informativa que tengo en la casa y también lo que nos está pasando esto de que de todos los sectores están pidiendo milicos a la calle una cosa muy rara ¿cachaste eso? no sé si todos hay algunos comunistas que no algunos pero estoy hablando de que al menos sí, al menos un representante de cada sector como que te pillé como que ¿qué? como que lo que hablabas tú del guionista de Chile que que hueva más rara bueno, claramente estoy en contra de este espectáculo de los desalojos creo que puta la ley de la gallina que cacarea mucho para sacar un huevo y si no pareces no lo eres hay que parecer más que ser hay que parecer que estáis trabajando en contra del narcotráfico más que trabajar en contra del narcotráfico lo que acabamos de hablar anteriormente lo punitivo a mí no me parece el camino creo que el camino es la prevención el vínculo comunitario ocupar los recursos que existen hay existen muchísimos al menos en mi población hay una cantidad de millones pero impresionantes para gastárselos en prevención en vínculos en redes comunitarias en levantar organizaciones sociales de base no me iría jamás por el lado punitivo creo que no es necesario además que la gente y la gente que cae con esto es finalmente culpabilizar y encarcelar la pobreza y no y derribar casas de gente pobre y no no por otro lado pareciera como si ser pobre fuera un crimen es crimen pues sí la pasáis mal y lo otro es que para qué porque porque al demoler o al desalojar un campamento el delito ahí bueno quizás haber sido pobre haber sido pobre porque esa gente normalmente no es que viva ahí porque porque lo eligió claro o sea volvemos al inicio de nuestra conversa es como que puta que te pasan cosas a toda mi clase le pasan muchas cosas a toda mi clase le cuesta un montón tener un lugar donde vivir un lugar cálido donde estar con su familia pero puede ser que eso que a ti te pasa a la otra clase no le parece nada relevante entonces ni siquiera quiere que se lo cuentes entonces cuando tú lo cuentas dice hay que acontecía hay que te pasan cosas porque esas cosas que pasan parecen no ser tan importantes el caso de que por ejemplo se le pida la renuncia o se le inste a renunciar a un policía porque está acusado de corrupción y el otro policía que también está acusado pero de delito de derechos humanos ese no se le pide pareciera que el delito de derechos humanos sería menos grave menos grave y menos escandalizador para la sociedad porque no les importa porque la gente al final que murió era gente pobre delincuente es que además manifestantes políticos y además no eran cuicos entonces pareciera que ese delito del que se le está acusando no merecía que se le instara a renunciar pero sí que ahora parezca que nuestras instituciones están corruptas y lo mismo pasaba con el Pinocho cuando Pinocho se le supo los cuicos supieron que robaba porque pero que matara era como igual sería siendo su general era normal no tan terrible era necesario matar era necesario Daniel López Daniel tienes toda la razón no estás con micrófono pero Daniel López Daniel López fue el caso de Pinochet pero que hasta hay que ir como si hubiera como que nosotros no importamos digo yo digo de nosotros yo sé que ya no no pertenezco a esa clase circunstancialmente pero vengo de ahí y creo que eso me marca mi vida como aunque yo ahora tenga por el momento un arriendo no siento que pase a ser cuica en este momento no es parte del espectro que hay dentro de la pobreza hay un espectro hay una extrema pobreza que claramente ni tú ni yo la tocamos que tiene que ver con estos campamentos que lamentablemente existen y no por elección no por opción porque existen por necesidad y el niño que está ahí y con el que tú estás trabajando y que tiene en sus posibilidades ir al colegio ir al centro que tú tienes o ponerse a trabajar con un narco hasta qué punto esa es realmente una elección o sea como tú compites porque tenemos una sociedad entera que le está diciendo que ser millonario es lo único es bacán eso es la meta y parece que tener un trabajo con un sueldo mínimo no te lleva tan rápido a llegar a esa meta como si pudiera ser ser bad fan y ser como un cantante de pop muy famoso o meterte a una banda de narcotraficante entonces como tú estás ahí en la pelea entre esas dos cosas estudia haz otras cosas busca tu felicidad y tu vida en otro mundo o ser millonario quizás por muy poco tiempo es peluvo es peluvo porque no es algo que entra por la razón solamente porque si eres racional tú yo estaríamos todo vendiendo no estaríamos escribiendo libros por qué chucha vaya ahí a levantarte a las 6 de la mañana a tomar el metro a estar apretada y subyugarte a un espacio tan represivo como una pega asalariada donde no tenía ningún ningún mando ni nosotras estaríamos vendiendo libros también estaríamos en el tucit obvio porque imagínate el margen digamos en mi pobla por 200 lucas te convertí semanalmente en soldado 200 lucas por semana son 8 gambas al mes 8 gambas al mes por levantarte a las 12 del día y terminar de trabajar a las 8 de la tarde eso de verdad eso le compite hacer guardia de seguridad y trabajar 5 por ni siquiera en guardia porque yo que fui Uber ahora cuando empecé a ser comediante me volví Uber y para ganar eso tenía que trabajar unas 16 horas al día supongamos 8 horas en la mañana primera hora y 8 horas en la noche para que me quedara esa ganancia de margen es que no no es posible no es posible digamos después de pagar benzina y todo eso por eso a ver el narcotráfico dos cosas quiero decir una por qué hacer el escándalo pertinente que se ha hecho hasta ahora si ellos saben dónde quién es y cómo cachai con esta me voy a escapar brígido voy a necesitar el bufet de abogado pero yo obviamente conozco mucho vecino que te han contado la historia de aquella y tengo un vecino en particular que en paz descanse que me contaba que anualmente entran 50 camiones porque no se produce acá aquí producimos la marihuana el tusi la cocaína no se produce en Chile para que la consuma tanta gente en Chile tiene que venir de otro lugar y para venir de otro lugar tiene que haber ingresado a Chile ¿cierto? y para ingresar a Chile necesitamos vehículos para transportar aquella droga y esos vehículos no pueden ser interceptados porque si no se nos va abajo se va en el negocio son 50 camiones anualmente que son son camiones que están que son que tienen un dueño de terno y corbata que son empresarios muy buenos muy 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 importantes de nuestro país gente de familia bien gente de familia bien que hay un hay un pacto una especie de pacto de que de esos 50 camiones dos tienen que caer anualmente para darle un golpe al narcotráfico claro en los otros 48 pasan para abastecer desde Santiago hacia el sur de Chile pasan entonces ellos saben quiénes cómo y cuándo ¿cachai? el otro día por coincidencia conocimos y almorzamos con una persona que trabaja en la aduana y nos decía el 1% de las cosas que ingresan a Chile se alcanzan a revisar la cantidad de dotación nos da nos da para poder revisar todos los containers que llegan entonces de verdad de verdad vamos a hacer el escándalo acá en las poblaciones si queréis cortarlo de raíz se puede cortar de raíz los dueños de esos camiones tienen nombre y apellido y ellos saben quiénes son ellos saben claramente quiénes son pactan con ellos deciden cuáles son los camiones que van a parar cuántos años se van a tomar todo eso está pactado si esta matrix está inventada hay un arquitecto súper inteligente que tiene todo esto inventado entonces no nos compremos el escándalo que se vende en la televisión con el golpe al narcotráfico con 20 kilos 100 kilos ni 200 en esos camiones caen 6.000 toneladas de droga prensada entonces no nos compremos ese escándalo entonces el ser pesa menos que el parecer hay que parecer que está diciendo sin serlo como la gallina que cacarea un montón puede estar cacareando dos horas y saca un huevo hay que hacer un escándalo pertinente para parecer que estoy siendo pero no lo estoy siendo si acá hubiese una voluntad política real de acabar con el narcotráfico se podría hacer sin ningún problema y a propósito ya no me quiero ir sin antes decir esto es importante recordar que la la droga dura aquella droga que ha ingresado hasta acá viene más que moralina y ética de qué es lo que va a consumir cada uno tiene la libertad de consumir lo que quiera compañera compañero puede hacer lo que quiera con su cuerpo pero no nos olvidemos si tenemos conciencia política de que esa droga legitima trata de personas mujeres con óvulos de droga en sus vaginas en las fronteras muertes de personas la muerte de mi amigo fue por eso es importante ponerle a eso una carga ideológica ponerle una carga política o sea la droga no llegó a tu nariz del aire no vino del aire vino a través de dolor sufrimiento muerte sicariato trata de personas todo eso sucedió ¿cachai? todo eso sucedió yo sé de fuentes muy cercanas que mucha gente del oficialismo lo hace sin ningún problema y después rasga vestiduras por eso es importante volver al inicio volver a mencionarlo yo no tengo ningún problema con lo que cada uno quiera consumir a mí me gusta el pito de vez en cuando los honguitos los he probado también no he tenido mucha oportunidad económica porque uno anda buscando casa ahora pero esas hueás las puedo hacer en el baño de mi casa puedo agarrarme una pieza y ponerme ahí un índor y armarlo y no me cago a ninguna mujer con óvulos de droga en la frontera que se muera intoxicada con tanta droga en su vagina pero la droga dura sí y no solo personas que mueren en la frontera sino también hay un negocio importantísimo y gigante que tiene pactado quiénes cuándo y cómo van a parar quiénes van a caer y hasta dónde va a llegar la droga entonces no vengan a vender la pomada con que le dimos un golpe en un narcotráfico porque eso no es real tremendo y en medio de todo eso tú escribes poesía sí no sé si te gustaría algo más que quieras decirnos te voy a leer el último porque me largo porque me hago pipí genial no que te hagas pipí pero que nos leas un poco más pero es que no lo ando riendo pásamelo tú lo tienes no tranqui si aquí no hay apuros porque estamos tranqui si te hubiéramos que cortar algo no pero lo tenía en la mochila tremendo tremendo lo que nos ha regalado tu experiencia quiero que mientras tanto que sepas que puedes contar con nuestro nuestro programa y nuestras redes para lo que necesiten gracias o cuando tengas quizás no a mí a mí me tinta volver a visitarte más adelante sí cuando tengas el libro ya me encanta despotricar y yo siento que tenemos tenemos ánimo de despotricar no todos los días el despotricamiento es rico mira tú te lidias con todo esto que estamos hablando que todos lidiamos todos estamos aquí con esto tú lidias con esto escribiendo ya que no puedes llorar porque te mueres y yo con con el humor pero cada uno busca la manera busca sí porque hay que tirar un escape y los chiquillos escuchándonos yo creo que también están despotricando porque por algo nos unimos sí oye voy a leer un poema que se llama credo que es de mi último libro se llama malparida es que así me dice mi mamá donde le salí lesbiana dice que soy malparida entonces le puse el nombre al libro en honor a mi mamita querida dice así credo a veces me da por creerle a todo les creo a los árboles que están cómodos haciendo fila a la orilla de la vereda miro crédulamente las noticias y me informo a veces me da por creer en las buenas intenciones de los candidatos son tan buena onda algunos otras veces pienso que realmente son lo que son les creo con sus fotografías de fashion emerges y para la campaña le creo a mi jefe cuando dice que me está dando más trabajo porque es una oportunidad para crecer creo en dios contadas veces específicamente cuando toca decir ni dios lo quiera es la frase que más describe mi deseo profundo de que algo no suceda me da por creer en el deseo que se pide cuando se cae una pestaña arriba o abajo yo siempre digo abajo me resigno a la gravedad me pongo crédula justo después de que me partiste el alma y te atreves a decir que me amas creo en que el jugo suco de naranjas está hecho de naranjas creo en la hermosa esperanza de la revolución y me hago inmensa y me hago fuerte y levanto banderas creo en quienes toman mi mano y las levantan junto a mí creo en los millones de puños en alto le creo a Uber cuando dice que en cuatro minutos llega mi auto me da por creer siempre que los veranos serán distintos y no sucede y pareciera que no me importa espero siempre paciente el siguiente verano a veces me convenzo muy firmemente de que debo denunciar a mi violedor luego lo veo viejito y acabado y se me pasa me sigo convenciendo cada vez que aparece una menos en las noticias lo sigo intentando y no me resulta creo que las personas cambian les creo a los horóscopos creo en las indicaciones que da el metro estoy segura de que los suicidas no traspasan la línea amarilla casi siempre creo en que no volverás a hacerme daño y cuando lo haces me autoconvenzo de que debe haber sido inevitable para ti creo en mi madre con buenas intenciones a veces creo que fue solo un exabrupto creo en que las personas cambian creo en los secretos de cocina de mi abuela creo en las estrellas fugaces creo que el mundo es redondo creo en mercurio retrógrado creo en las buenas intenciones creo en la revolución creo en ti constantemente y a pesar de todo creo en las brujas los componedores de huesos creo que hay que tener buena mano para cosechar y muchas manos para sembrar creo que Arjón es yeta la voloco es fea a la ley de D la mataron mi corazón no resiste moriré joven la violeta tenía razón no creo que nunca más ni que siempre ni que ahora créalo no el mundo yo estoy dejando de creer muchas gracias muchas gracias Sol gracias chiquillos gracias por por el por la conversa la despotricada también es muy buena mandan aplausos hay gente hay gente que manda monitos con llanto hay gente que dice me emocioné eh genia oh mierda han llorado han llorado ah ah pásame que pasó ya lo que pasa es que mi señora que es más buena para la militancia feminista dice que hablemos de que este domingo vamos a estar en la venda sexy en Irán Irán 3037 macul hay una actividad programada sábado para este no el domingo el domingo a las 5 y cuarto parte a las 5 va a estar una obra la puebla insurgente va a haber una pichanga rebelde van a haber canciones de Nora Blanco palabras de arpilleristas una tal poeta soldanor y palabras de la Beatriz Batachev van a estar ahí nos vemos este domingo ahí con las compañeras lo que pasa es que en la casa de la venda sexy se hace un memorial por las mujeres que pasaron por ahí y los tipos que viven en la casa constantemente lo rompen mira siempre porque tienen ganas no más salen y lo rompen y lo volvieron a romper entonces este domingo se va a reinaugurar porque una es porfea también claro cuando digo una me refiero a las compañeras mi compañera Milita ahí en la compañera de Memorias de Rebeldía Feministas tienen un colectivo y se preocupan constantemente de estar construyendo nuevamente el memorial porque corresponde y porque sí no más y vamos a estar ahí el domingo en la venda sexy a las 5 de la tarde irán 30-37 para que nos acompañen esto queda en Macul y nos podemos ahí abrazar ahí una pichanga va a haber poesía música va a haber de todo así que nos podemos y van a ver libritos van a ver libritos también pero personas vendiendo libros no pero yo voy a andar con mis libros pero tú con tus libros sí voy a andar con mis libros claro se está tratando de recuperar la venda sexy me parece dice el doctor Mota se estaba tratando de recuperar ya no se está tratando tanto de recuperar porque pasa que el oficialismo se secuestró la 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 ideología de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes y trataron de higienizar el término higienizar la memoria por lo tanto ahora las de Ría las que ya mucho tiempo luchando por esto lo que están haciendo es reivindicar la memoria no quieren ese espacio no les interesa ahora pero quieren armar un memorial en la plaza en la plaza que está al frente de la casa así que ah bueno ahí hay todo un tema va a haber esa explicación también se va a hacer en este momento el domingo libro por regiones si lo tienen en Osorno en Arica en Puerto Natales y en La Serena tienen mis libros y tú lo puedes mandar si alguien te lo compra por correo para que no se hagan problemas porque toda la gente que le gustó tu trabajo y quiera conocerte puede buscarte en Instagram en Instagram y Sol Danor y ahí mismo te pueden pedir el libro y se ponen de acuerdo contigo y nos juntamos si porque lo vendió la librería del GAM mi primer libro pero yo tocaba una luca y ellos se ganaban cuatro si por eso yo le digo la gente me dice que yo lo venda pero mi idea es que tú te lleves la ganancia no que me la lleve yo también podríamos hacer algo así pues así como para de hartos caché como para que andes trayendo también tú que andes en más lugares pero ahora sí me conoce más gente a ti te lo pueden comprar y hacemos un trato y si me quiere conocer en persona me lo compra a mí si para que tú te lleves el negocio de tu trabajo eso para mí es súper importante ambas cosas las podemos hacer genial muy bien oye muchas gracias ha sido realmente muy emocionante un privilegio para nosotros poder tenerte gracias y lo que nos has regalado muy emocionante muchas gracias 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 nos estamos viendo chao gente y mis avisos recuerden identitaria.cl y recuerden que estamos ahí se va la sol se va chao 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 se fue se nos fue me quedé sola y recuerden que me quedo sola pero tengo identitaria.cl tengo también a AFL abogadas y que tengo show de stand up este sábado métete a subpaso.cl y cómprame la entrada inmediatamente porque si no me muero chao me voy te quiero mucho te adoro nos vemos mañana a las 3 chao 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 chao